¿Qué tal amigos? El próximo martes a la una de la tarde por OVM Radio estaré entrevistando a la pastora Liliana García que nos estará hablando acerca de la codependencia emocional, cómo poder ser libre de esas ligaduras y esas ataduras espirituales que dañan nuestra vida espiritual y también ella nos estará hablando acerca de su poderoso testimonio cómo pudo ella perdonar una infidelidad conyugal y hoy junto a su esposo tienen un ministerio hermosísimo que ayuda a las personas en la restauración de los hogares. Nos vemos el próximo martes a la una de la tarde en el programa Somos tu Comunidad con la pastora Liliana García.